El tema es compuesto por Juan Paulino Bueno y Juan Carlos Lázaro, y ellos son los soldaditos de promo. El tema es compuesto por Juan Carlos Lázaro, y ellos son los soldaditos de promo. Dándole un saludo, nos queremos presentar, el soldadito de promo, juguete particular, un soldadito de promo soy. Si yo de guerra no se ni voy, a tu juguete soy además, para levantar nuestro carnaval. Un soldadito de promo soy, si yo de guerra no se ni voy, a tu juguete soy además, para levantar nuestro carnaval. Un soldadito de promo, un soldadito de promo. 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 Yo soy amigo de todo, ya no podemos cambiar Cuando vemos que la gente tranquila nunca está Porque algunas naciones ya no se respetaban amadas Preparan las armas para luchar, ellos solo piensan en triunfar Bastaría señores de ese cristalismo y tanto atropellos Si ustedes no sufren lo que me padecen Sobre este muy llano la fuente del pueblo El que quiera guerra seguro de vivo Está en su casa durmiendo tranquilo Y tiene a la gente en quien se unido Nosotros amigos queremos alzar a todos estos países La bandera blanca y viva la paz Yo no sé lo que estará pasando en el bandillo de Torremolino Cuando bajaba por la manera todos nos gustamos por un par de siños El chinito le vino a la china todo es un idioma y no pude entender Asombrado nos queda por favor Par de si no le vino a tu Y a media cara siga la ilusión Mano al pueblo ¿Comprende? Saluda a esto y a mi capital Izquierda derecha, barra el tiempo acá Se arma la teta, cojo la copeta Para que lo sepa en la última vez La que el estilo suena Acá andaba Acá andaba Acá andaba Acá andaba Apare Como como gran laberito Todos son los soldaditos Ahora estamos acompañados Salgo que no se anfine De que su colores vive Un presente y un pasado Que la el IVA comparsa El recuerdo de Nymara Ella siempre la llevaron Nosotros debemos ganar este recuerdo Y yo creo que voy con él En eso ponemos todo nuestro pecho De darle todo lo que vale a cantar Una cara de la bandera Dos de copas calenteras Que lleva mi abandera De mi malaga querida De mi casa, cara, o panara Que a todos representara De mi bella Andalucía De que dimos fuerzas a un sol Y lo decimos de favor No pasa lo que cantamos Sino a la bandera De mi corazón Soy sueño y fantasía Soy sueño y fantasía Sombra de paz Sombra de paz me crearon Con la guerra me hería Algún muñeco soy yo De cómo llevo con este corazón De cómo hay a ser De la luna y la madre me ven Yo no vivo con la guerra Solo lo hice con la paz Bueno, amigo, padre, querido A todos vamos a cantar Y con este alegre ritmo El pobre va a empezar Aunque el zorra lo dejó Todos queremos la paz Nuestra alma la usamos Solo para el carnaval Ayúdanos a levantar Esta alegre fiesta Seide popular A los amigos del carnaval Bienvenidos Bienvenidos A tu belleza tan particular A esta manera tuya de brillar Nunca te podrán igualar Y en verdad Con ti Ahora reduce nuestro carnaval Estoy contento de poder cantar Y de volver un año más Siempre cantaré Yo siempre cantaré Yo siempre cantaré Al pueblo que es tuyo y es mío La alegría gozaré Y siempre volveré De verdad A mi bello cantaba ¿Qué pasa? Hace un año Venido de naranito A todos los presentamos A mi pueblo tan bonito Me ganando Los mundiales Y ganar en la final Pero la cosa No nadie lo va Empatando con los duras ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y perdiendo con Irlanda ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Lo que nadie creía Y salió de la marca Que al llegar yo con la vía De pena chingano Luego vino Alemania Y nos quitó la esperanza Que teníamos puesta En la selección Y perdimos los mundiales ¡Qué dolor! 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 A la vez en LSUELO ¡Cular! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Amor, ayudando como vuelo friki, para que no me cursen, sí, sí, hasta que en el mismo cielo, sí, sí, para que no me cursen, sí, sí, hasta que en el mismo cielo. Todo me ha llorado, toda la hernia nos sintió, una pareja muy grande, que en el levante ocurrió, porque pasa esta verdadera, mucha vida cerró. Porque sin ir a esperarlo, el pantalón reventó, y así, pudimos a mirar, valor, ayuda y corazón, de todos los españoles, trae tu ofrección. Y usted, está cansado ya de hablar, y piensa que a mí alguna vez, un trabajo podrá encontrar. No lo creas, porque estos partidos gastan muchos millones, empleados en propaganda de todas y de tababas. Y usted, está cansado ya de hablar, y si, está cansado ya de hablar, y si, está cansado ya de hablar. Y usted, está cansado ya de hablar, y si, está cansado ya de hablar, y si, está cansado ya de hablar. Y usted, está cansado ya de hablar, y si, está cansado ya de hablar, y si, está cansado ya de hablar. Y usted, está cansado ya de hablar, y si, está cansado ya de hablar. Y usted, está cansado ya de hablar, y si, está cansado ya de hablar, y si, está cansado ya de hablar. Y usted, está cansado ya de hablar.